Otra línea de acción establecida en las videoconferencias implicaba que un individuo muy peligroso, militar retirado, también alias Gonzalo, denominado Rafael Acosta Arevalo, iba a ser el encargado de dos operaciones muy importantes para la acción terrorista. Por una parte, reunir una serie de explosivos y de detonantes para encargarse de volar una antena de comunicaciones situada en Tazón, otra antena de comunicaciones situada en Fuerte Tiuna, de volar objetivo el túnel de la Cabrera, de volar la entrada por Tazón a Caracas, de volar la entrada por Petare. Y tenía una misión fundamental este señor, Rafael Acosta Arevalo, que era entrar a las bóvedas del Banco Central, robar el parque de armas del Banco Central de Venezuela, robar los blindados con los que se transportan valores del Banco Central de Venezuela, y con esos blindados y algunos efectivos militares y expolicía, tomar el Palacio de Miraflores y asesinar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Esto no son especulaciones ni son elucubraciones. Vamos a ver el video número 3, donde en una videoconferencia, alias Gonzalo, es decir, Rafael Acosta Arevalo, confiesa todos estos nefastos planes. Adelante, video número 3. Mi requerimiento para que ustedes sepan a ser peregrinos con el impacto que viene de él es que no solamente sean escobas, sean colectivas explosivas, sean pistolas, munición de reserva, etc. ¿Qué es lo que pasa? Entre los puntos que yo tenía agregado para acá, se supone que después que se cumplan los objetivos primarios, debería existir, como lo entiendo, un área de reunión, donde ya se habrá consolidado la carlota, lo que yo manejo. Bueno, mi recomendación, no sé si está previsto, es que haya munición de reserva, por lo menos tres días de guerra. ¿Por qué? Si Dios quiere, bueno, todo funciona, sería rápido, pero eso es predecible. Podría convertirse no en un conflicto a corto plazo, sino de mediano o largo plazo, dependiendo de cómo funcionan nuestras fortalezas y la debilidad de ellos. Ahora bien, al llegar a la capital, se va a dividir, se va a ir por un camino alterno hasta donde va a haber un intercambio de vehículos con las armas que van a venir desde la ciudad Jardín. Y cuando se haga ese intercambio de vehículos, va a continuar hasta el punto de concentración o hasta el área de reunión de la gente de Max. Ese va a ser el movimiento de las armas de la ciudad Jardín hasta Caracas, en esa forma. La idea era tomar la bóveda del Banco Central de Venezuela, allí robarse 146 fusiles que son para resguardo de los valores que pertenecen a todos los venezolanos y a todas las venezolanas en el Banco Central de Venezuela, robar las unidades blindadas, con eso marchar hacia Miraflores y marchar hacia La Carlota para toda la acción de desestabilización y de generar centenas y hasta miles de muertos. Estamos hablando de centenas de miles de cartuchos ametralladores, lo dicen con tal desparpajo. Estamos hablando de centenas de fusiles de guerra y asalto. Estamos hablando de lo que ellos llaman escobas, son los fusiles, los 146 fusiles que están en el Banco Central de Venezuela. El robo del parque del batallón Ayala, el robo del parque del batallón Bolívar, el robo del parque de un batallón en Maracay. Y lo dicen con tal desparpajo. ¿Cuántos muertos querían causar? Pero vamos a ver otro video donde Alias Gonzalo describe con mucha claridad qué pensaban hacer en las bóvedas del Banco Central. Adelante, video 5. Hay un total de 15 vehículos que van a salir de bóveda. 15 vehículos. De esos 15 vehículos hay una distribución entre el personal de Sucre y el personal de Grupo Lander. Grupo Lander ya tiene dispuesto para su uso tres vehículos que van a entrar en el asalto al tribino. Paralelamente, debe quedar un vehículo afuera como fuego de apoyo o apoyo de fuego para el respaldo de la entrada y la salida de las unidades de máximo que van a hacer el asalto. El otro que estaba pendiente de que está sujeto de acuerdo a una planificación que estoy haciendo de la neutralización de una antena que está en Fuerte Chuna. Entonces, de los 15 vehículos estaríamos utilizando cuatro para la entrada a Sevin y uno, en teoría, para la neutralización de la antena. Le dije anteriormente, mi intención es que no solo sean escobas. Si ese parque tiene armas colectivas, ametralladoras, tiene armas antitanques, tiene explosivos, granada de mano, granada de humo, bueno. La instrucción que tiene el operador que va a hacer el traslado es traerse todo lo que esté allí. Y sabemos que hay políticas, que hay en que va a dar las cosas, tiene algunas condiciones, pero la instrucción que tiene el muchacho es traerse todo lo que se pueda hacer, todo lo que esté en el parque. Porque sabemos que es importantísimo para todas las tareas que se van a cumplir. Ahora, pasando al punto para hablar sobre el tema de bóveda, la entrada a bóveda va a ser 12 horas antes de la hora H. O sea que el grupo de seguridad más los conductores deben estar comenzando el desplazamiento desde el punto de reunión donde se van a marcar en los vehículos hasta dentro de bóveda, 12 horas antes. Recapitulemos. Toma de la Carlota, sacar a Baduel del Sevin, proclamarlo presidente de Venezuela, tumbar entonces a Guaidó, en el caso de la locura que esa gente dice, locura es muy peligrosa porque genera muertes, genera la pérdida de vidas humanas, genera angustia, genera zozobra. Toma y secuestro del parque de armas del Banco Central de Venezuela, secuestro del parque de armas del Batallón Ayala, del Batallón Bolívar, robar logísticos reclutados por Báez para tratar de comprar efectivos militares y eso chocó contra los anticuerpos de moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por eso los tenemos completamente descubiertos a todos ellos. Robo de un helicóptero también para sacar a Baduel en caso de que las cosas, como ellos mismos dicen, no salieran tan bien. Y se lo iban a llevar a dónde, adivina adivinador, a Colombia. Aparece una nueva célula o una célula que proviene de exfuncionarios del CICPC, cuya función era asesinar dirigentes sociales y ahora aparece con mucha claridad en esa misma videoconferencia el intento de magnicidio.